Buenos días, ha llegado el momento de parir no, aquí no se va a ver nada Raquel vale, ha llegado el momento llego si cuento la historia de este portátil yo tenía mi antiguo que vamos a unir ahora a estas dos generaciones que se lo merecen, aquí juntamos la generación del 2011 y la generación del 2018 y este es el de Pau, que es la generación de 2013 pero que todavía sirve yo llevo para como desde hace 3 años queriendo comprar, cambiar el portátil porque eso, porque ya estaba, que ya no me daba que no daba para más, pues ahorrando, ahorrando pero como que es tanta pasta pues al final nunca dices, venga ya siempre decía, bueno, puedo aguantar un poquito más hasta que ya, usando yo el de Pau y Pau, usando el mío estamos desayunando y estamos esperando unos amigos porque nos vamos a recoger calabazas yo podía vivir con él, pero yo no podía trabajar con él claro, pero bueno, tú no trabajas con él no es tu ordenador de trabajo hasta el 1 de octubre, Apple tenía una oferta, total, que este año regalaban también unos bits y yo estaba emocionada en plan de, claro, claro, pues ya está como ya hay que comprarlo de todas pues lo compramos ahora y no sé cuánto el 6 de octubre damos el paso y nos plantamos en Apple y nos dijo el señor que ya no había auriculares que era hasta el 1 de octubre entonces fue como el primer plof pero es que bueno ese plof me costó asimilarlo porque me dio mucho coraje pedimos el ordenador por internet y nos dicen normalmente dan dos semanas pero nos dijeron que había uno ya con esas características el caso es que en 4 días iba a estar en Chicago bueno, pues emocionadísimo que fuimos a la tienda vale, pues llegamos y lo mismo que el dron ¿os acordáis con el dron? de San Francisco el primer vídeo de San Francisco pues igual en Apple me dice Pau, ¿no lo vas a abrir? y le digo o sea, me fío de Apple o sea, totalmente y entonces me acordé del dron y dije que lo abro bueno, pues que lo abro y el teclado americano total, que nada bueno, cancelamos el pedido nos devuelven el dinero volvemos a pedir otro nos vuelven a cobrar el dinero y nos dicen que efectivamente son dos semanas es fecha de entrega 19 de octubre total, que no nos avisan nunca pero Pau llama en plan de tío, si aquí ponen el 19 pues llegará el 19 hola, ¿ha llegado el ordenador? yo llamo a la tienda llamo a Apple y una chica de Apple que no era muy espabilada por cierto le dijo sí señor vaya usted a la tienda no he recibido el email de confirmación de que ya está en la tienda pero debe estar ahí o sea, está listo para picar fuimos a la tienda otra vez nos fuimos a cenar cerca de la tienda en plan de tío, imagínate que nos llega el email la última hora como la otra vez vale, pues no fuimos a nuestra casa sino al ordenador total, que se había retrasado un día el paquete y nada y ayer ya avisaron a Pau en plan de que se podía ir a por él y nada entonces ahora es el momento tío, esto es verdad? ahora he clavado mi uñilla por ahí ¿estás listo? ¿estás listo? y nada estoy emocionada también porque la pantalla es más grande en fin un sinfín de cosas que no sé explicaros lo que me molesta eso sí es que tiene aquí dos ranuritas de esta y aquí otras dos y ninguna es o sea solo es para el cargador señora para el para poner un pen una tarjeta de memoria que gastar 75 dólares bueno realmente Álvaro realmente ¿qué es lo de las calabazas? es una granja de calabazas donde se crían las calabazas tienen calabazas y manzanas a la parte de manzanas por el tema de la alergia de mi mujer como que no vamos a ir ese es el plan oye ¿esta cámara por qué enfoca cuando quiere y cuando no quiere no? a esta sí que le voy a dar yo calabazas pronto el tamaño de la calabaza comprado con mi pie madre mía hemos entrado aquí dentro y es increíble bueno esto que ha sido una fiesta y una tienda que hay carritos y todo si o sea mira te venden las manzanas estas que por lo visto ayer Chelsea nos dijo que era un plan que se hace por Halloween también decorar las manzanas y ponerle por supuesto marranadas que hace los donuts de manzana de calabaza tienen que estar muy buenos y miles de salsas en plan para la ensalada la granola también con sabor a esto que ahí por ejemplo hay que sweet shop pie caramelados en plan donde los van haciendo los juecesitos aquí los los humos por supuesto tamaño garrafa para llevar o sea muy o sea es que mirad los garrafones pero que es esto ya veréis cuando vayamos al súper lo hacen también con la leche o sea hay cartones un poco más grandes que los de España yo quiero esto esto es soda que es de mora azul hay cartones un poco más grandes que los de España pero luego en plan casi todo es en plan garrafas de ese tamaño o del que he enseñado antes mira mira palomitas a mi las palomitas o sea yo conocía las palomitas con azúcar las palomitas de colores estas dulces y las palomitas con sal bueno pues aquí mi pasión son las de caramelo y queso mezcladas mira estas son de queso y estas son con azúcar y aquí justo una de caramelo y esto pero increíbles apple cinnamon en plan para hacer pancakes pies o plan lo hacen como todo de sabor de lo que tengan aquí muy fuerte y por supuesto camisetas en plan con el merchandising del lugar ahí me llama mucho la atención salsa sí ahí me llama mucho la atención que Pau para que nosotros o sea para nosotros si te regalan una camiseta de un restaurante o algo es como una camiseta de propaganda que llevas para ir al campo claro que llevas en plan pues voy a pintar en mi casa o voy a hacer deporte o no sé o que el dueño lleva con muchísima ilusión pero en realidad la gente no pagaría no no pues aquí en plan las cafeterías los restaurantes prácticamente todo sí prácticamente todo tienes como su pequeña tindecita con el merchandising de la marca ay mira Pau tasting para probar las cosas y que te compres lo que más te gusta me muero que probamos hay zumo creo hay palomitas voy a coger palomitas ¿no? a ver esas palomitas como están son de queso solo que están buenas o sea a mí me gustan pero me gustan más cuando llevan chanabero chanabero esta es buena de hecho del queso es como mucho más fuerte no entiendo porque esa cámara me enfoca detrás lo siento creo que llevan tanto queso que me saben como un poco a cheto buenísima el trencito bueno el trencito que es en plan más campo tejero que otra cosa tengo miedo tío ahora vamos a entrar a un campo de maíz thank you se supone que desde el cielo se ve que el campo hace un osito y también han hecho uno de los caps que es el el equipo de el equipo tiene que estar chulo esto si nos dejasen volar el drone que no nos van a dejar molaría verlo pero bueno aquí tenemos la vista aérea y hay como señales haciendo eso sabes que en este punto en el uno que está al agujerito has estado así todo mucho más organizado ¿a que sí? ¿te lo he hecho bien? sí hemos decidido ir solos por aquí nosotros vamos por ahí no tío vamos todos juntos a mí me da miedo hola pensamos que todavía hemos perdido no tío no tío ¡Suscríbete al canal! No sabéis cómo huele, o sea, esto huele demasiado bien Esta chica justo acaba de encontrar este libro Que por lo visto es una cuenta de Instagram, yo no lo sabía Que deja libros escondidos alrededor del mundo Y es verdad para que lo encuentre y se lo quede ¿Dónde vas? Vamos a coger ketchup y todo Estos chetos me recuerdan a los rizquetos que hay en España Ya nos vamos, hemos decidido que no vamos a comprar aquí la calabaza Porque la habíamos cogido y todo, pero al final la hemos ido a comer Y hemos dicho, tío, ¿qué hacemos cargando con la calabaza por todo este lugar? O sea, ya está bien Y aquí son más caras, vale 8 calabazas Y las hemos visto en el super en Chicago por 4 Pero que calabazas Tiene más sentido comprarlas allí y fin Y luego ya también tenemos que ir a comprar algo para el carving Porque en Casa Belén y Álvaro no hay suficientes cuchillos y historias Como para limpiar tantas calabazas Entonces, nada, vamos a ir al super, ya compramos todo Y nos ponemos al tema de rasca-rasca por dentro de la calabaza Yo me he dejado las uñas largas a propósito Por si no había cuchillos suficientes Ya hemos llegado a Chicago Y estamos en el supermercado que vamos a comprar las calabazas Y hemos visto que no está la oferta que nosotros decíamos Y hay un Starbucks aquí dentro Pero, no sé quién quería un café Yo ¿Puedo obtener un café grande? Sí, con dos cuchillos, por favor ¿Perdón, te he hecho daño? No, ni Ya hemos cogido el café y nos hemos dado cuenta de que Sí que está la oferta que yo decía Que había en el UL Porque al lado de casa está este mismo super Y hay en plan tres calabazas por doce No es de los super más chulos O sea, mis favoritos son el Whole Foods El Raider Joe's y el Mariano Y ya haremos tour cuando Hagamos con plan En plan nosotros Bueno y por supuesto el Costco O sea, el Costco me encanta Ya tenemos un blog ahí grabado ¿Le vas a echar más leche? Sí Mirad lo que tenemos aquí para acompañar el café Pero es que si no tenía suficiente con las de Halloween También tenemos la Mystery Para morirse estos americanos No saben que se van a inventar para cebarnos Luego engorda y la gente te pregunta Pero es que estáis todo el día comiendo hamburguesa Digo, ¿no? Es que tienes mucho más que hamburguesa ¿Qué vamos a hacer? Nada, lo voy a dejar hoy Voy con el café a palo ser Aquí están los carving kits estos Y mirad lo que vale la gracia 10 pavos, 11 pavos En fin Para estar pelando magdalenas de estas todo el año Calabaza Pelando Para que veamos que aquí Se les va la cabeza Se lo toman súper en serio Este pelito de aquí Perdón, me dicen por megafonía Que tengo un pelo fuera de lugar Es la época de Halloween Entonces tenemos los cereales de calabaza El frosting de calabaza Esto también de calabaza Para hacer magdalenas de calabaza Para hacer cereales de Halloween Si no te gustan en este color Los tenemos, no importa Los tenemos en marrón Si no los tenemos en azul Y si no queremos tenerlos en marrón Pues no quedándonos A gusto con eso Aquí tenemos Ah, no, todo esto es para el truco triste ese, ¿no? Sí, pero vamos, tal vez para Halloween Se lo toman súper en serio Cuando llega Navidad Pues todo tiene forma de árbol de Navidad Todo tiene forma de Santa Claus Todo es rojo y verde Cuando llega San Valentín Bueno, es que cuando llega el día 1 de enero De verdad, aquí ya se ha acabado Porque aquí no existe Reyes Ya todo es San Valentín Todo es San Valentín Viene Álvaro, te va a dar un susto Todo Todo Corte Dame una carita sexy Aquí con los armones Y los joyos El rey en el norte Ha llegado el invierno Y aquí se ha quedado Ya estamos en casa de Álvaro Estamos desabrando las zonas Y vamos a hacer esto en el rooftop Y luego vamos a hacer barbacoa A ver Los diseños Esto todavía tiene aquí mucha crema A ver Qué asco Me da muchísimo más con meter la mano aquí ¿Soy la única? No Ya la tenemos casi vacía Estamos ahora coloreando aquí los dibujitos estos Para sacar el bicho este Mira la cámara La nariz la tiene un poco torcida, cariño Y ese es el resultado ¿Te gusta? Está muy chula, ¿no? Está muy chula, sí Tengo miedo, tío Tengo miedo En serio Que me está moviendo el viento ¿Tienes miedo? No te mueres ¿Qué es lo que está haciendo? Porque está ahí adelante Que me escalabre aquí, me mate ¿Qué te pasa en este vídeo? A ver, cómo pasa Álvaro, ayúdame, porfa, tío Me está, me está, me estimula las piernas Está ahí súper quieta Que no se quiere mover ni un pelo Toma la puta calabaza, tío Qué puto miedo Me está dando mucho miedo Agárrate Agárame Ay, qué suena Agárrate 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 Agárrate